Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx. Soy Luis Enrique Sánchez y a continuación le presentamos lo más importante de las noticias acontecidas en las últimas horas. Aquí comenzamos con la información. Al fondo de un canal terminó un taxi con dos sujetos que habían asaltado una tienda en Tonalá. Sobre el periférico en la zona Tonalá se registró una gran movilización policiaca luego de que elementos de la comisaría del municipio alfarero sorprendieron a unos sujetos asaltando en una tienda. Tras una persecución fueron detenidos luego de que los maleantes terminaran al fondo de un canal pluvial, mientras que una patrulla terminó estrellada en un camión de la ruta 380. Los policías de Tonalá realizaban su recorrido de vigilancia en la zona cuando sorprendieron a dos sujetos asaltando una tienda de abarrotes. Al marcarles el alto, estos subieron a un taxi del sitio 70, donde emprendieron la huida y generaron una intensa movilización de las fuerzas policiales por todo el periférico. Al sur del estado de Jalisco se vive la violencia. Dos hombres fueron asesinados, uno en Zapotlán el Grande y otro en Tolimán. En el sur del estado de Jalisco se muestra la violencia e inseguridad que viven en todo territorio jalisciense. Una prueba de ellos fue lo que ocurrió en los municipios de Zapotlán el Grande y Tolimán, donde se reportaron los homicidios de dos personas de sexo masculino. En una finca de la corona Constituyentes, la Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande informó que fue apuñalado un hombre entre 25 y 30 años de edad, quien perdió la vida de manera instantánea. En la cabecera municipal de Tolimán, otro masculino perdió la vida luego de ser acribillado a balazos en la calle Buenavista. En Zapopan fue capturado en Santa Margarita un ladrón de casas. Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto justo al ser sorprendido sustrayendo objetos de un domicilio en la colonia Santa Margarita. Fue sobre los cruces de Avenida de Jesús y Marina Mazatlán cuando observaron al individuo salir de una cochera intentando darse la oída por lo que de inmediato le dieron alcance y fue detenido. Tras su detención al sujeto, le fueron localizadas varias herramientas, un vehículo montable para niños y una bicicleta entre otras pertenencias, motivo por el cual fue inmediatamente puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez. En Puerto Vallarta fue asegurado un pequeño cocodrilo que fue removido junto al lodo por una retroexcavadora. De nueva cuenta, un cocodrilo pequeño fue asegurado por una organización civil en Puerto Vallarta. El ejemplar fue removido junto al lodo por una retroexcavadora. Usuarios de redes sociales viralizaron un video donde se muestra a un pequeño cocodrilo. Se informó que la aparición de cocodrilos se debe a que una constructora realiza trabajos para reorientar el cauce del río Ameca. Se desconoce el destino final del cocodrilo, ya que solo se observa en un video cómo lo captura un empleado de la constructora. Para Noticiar.mx, Luis Everardo. En Información Nacional, una impresionante fuga de gas en Puebla causa pánico y evacuaciones de cientos de personas. La mañana de este miércoles, autoridades de protección civil reportaron una enorme fuga de gas que proviene de un ducto de Pemex, ubicada en Avenida Tlaltepango, esquina 104, Poniente, Colonia Villa Frontera, en Puebla Capital. Protección civil exhortó a las personas de la zona de evacuar ante la peligrosidad del siniestro. En el municipio ya están Protección Civil Municipal Estatal y Cuerpo de Bomberos. Testigos aseguran que la fuga de gas en Villa Frontera fue provocada por huachicoleros. Vecinos de colonias aledañas, incluyendo un hospital, han sido evacuadas por seguridad. Se exhortan a apagar estufas, calentadores y todo lo que pueda generar chispas. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. En los deportes, de dos, nada. La selección mexicana perdió otra vez 1-0 ante Estados Unidos. Ricardo Ferrete seguirá en el tri por lo menos este 2018. La selección mexicana de fútbol cerró su primera fase de preparación con miras a Qatar 2022 al perder ante su similar de Estados Unidos 1-0, en encuentro amistoso celebrado en el Nissan Stadium en Nashville. El solitario gol del encuentro fue obra de Tyler Adams al minuto 72. Encuentro de preparación donde ambas escuadras buscan consolidarse en los nuevos proyectos que cada una ha emprendido de cara al ciclo mundialista. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. El portero de la América, Agustín Marchesin, le dio una patada a un juvenil de las Águilas en un entrenamiento. Durante el entrenamiento de este martes, Agustín Marchesin, portero de la América, agredió con una patada a Arturo Sánchez, de 19 años de edad, jugador canterano de su equipo. Sánchez trataba de quitarle un balón al arquero de la América en una jugada, pero el portero se calentó con la presión del juvenil, a quien terminó por propinarle una patada. Por medio de su cuenta de Instagram, el portero ofreció una disculpa tras este hecho. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. De esta manera concluimos con la información. Lo invitamos a que visite nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx. Noticiel.